Hola y bienvenidas un día más al canal. No sabéis, de verdad, no sabéis cuántos días llevo intentando grabar este vídeo. Mis vecinos han decidido que es un buen momento para hacer obras de toda la casa. Y llevan unos cuantos días con la taradadora sin parar, así que, de verdad, si este vídeo se retrasa no ha sido mi culpa. Hoy parece que se han dado un descanso porque sinceramente no creo que ya la hayan terminado. Así que, nada, vamos a ver si me dejan terminar el vídeo. Para el vídeo de hoy quería hablar sobre la diferencia entre perder grasa y perder peso. Quería hablar de este tema porque es algo que a mí, por lo menos, hace un tiempo me hubiera venido muy bien. Ya que yo siempre había identificado el perder peso como algo positivo. O que directamente el perder peso era sinónimo de perder grasa, cuando la mayoría de las veces no es así. En el peso influyen muchos más factores aparte de la grasa. Entonces, hace unos días decidí hacer un pequeño experimento en el que me pesaba varias veces al día para ver cómo iba fluctuando el peso a lo largo del día. No os voy a decir mi peso porque siempre he creído que puede dar lugar a comparaciones innecesarias y a veces un poco dañinas. Y además no es eso lo que quiero que cojáis de este vídeo. Así que solamente os voy a explicar cómo fue variando a lo largo del día. Primero me pesé una vez en ayunas sin haber comido absolutamente nada, sin haber bebido agua. Y después me pesé justo después de desayunar. La diferencia entre el peso que yo tenía en ayunas y el peso justo después de desayunar fue aproximadamente medio kilo. ¿Significa esto que yo engordé medio kilo solo por comerme el desayuno? No. Simplemente significaba pues que yo había comido comida y como había ingerido comida, pues esa comida ocupa espacio en mi cuerpo. Y mientras se digiere, pues obviamente el peso sube. Después me empecé otra vez, justo después de venir del gimnasio. Ese día me vine del gimnasio andando hasta mi casa, así que quiera o no llegué un poco deshidratada porque había sudado durante el camino. Entonces mi peso cuando llegué a mi casa volvió a bajar medio kilo. Pero en cuanto me cogí mi botella y bebí todo lo que tenía que beber para volver a hidratarme, sorpresa, volví a subir el medio kilo que había perdido. A lo largo del día mi peso fue bajando y subiendo según lo que comía o según lo que bebía y muchísimas cosas más. Y al final del día mi peso acabó siendo el mismo que tuve justo al terminar el desayuno por la mañana. Y al día siguiente me volví a pesar en ayunas y tenía exactamente el mismo peso que había tenido el día anterior en ayunas también. Cuando vemos en una báscula que hemos perdido peso, no hay forma de saber si ese peso que hemos perdido es de grasa, es de masa muscular, es de las dos o no es de ninguna de las dos. Por ejemplo, que pesemos menos justo después de entrenar no significa que en ese entrenamiento hayamos quemado muchísimas calorías y hayamos perdido peso. No, simplemente significa que durante el entrenamiento hemos perdido agua, estamos deshidratados y por eso pesamos menos. Y al mismo tiempo cuando vemos que el número de la báscula ha subido de un momento a otro o de un día para otro, tampoco significa que hayamos ganado peso. Puede significar que hayamos ingerido comida o que estemos reteniendo líquidos. Perder peso no distingue entre grasa y masa muscular. La gente normalmente solo persigue perder peso como si no hubiera diferencia entre un kilo de grasa y un kilo de masa muscular. Y hacedme caso, no queréis perder masa muscular. Tal vez no lo sabéis o no habéis dado cuenta todavía, pero no queréis. Aunque tu objetivo sea perder peso, es muy importante mantener prácticamente toda, preferiblemente toda tu masa muscular. El músculo supone casi... Vale. El peso supone casi la mitad de tu peso corporal y es importante por muchas razones, como por la función del movimiento, como por la protección y producción del calor, etc. Pero una de ellas es que ayuda a perder grasa. Ya que aumenta la tasa de metabolismo basal. Que el metabolismo basal es toda la energía que nuestro cuerpo gasta sin que nosotros hagamos nada. Simplemente todos los procesos que se llevan a cabo dentro de nuestro cuerpo, todo eso gasta energía. Esto significa que cuanto más músculo tenga, más energía y más calorías vas a gastar sin hacer nada, en completo reposo. Hay maneras de acelerar el metabolismo. Yo de hecho, en la época en la que perdí todo el músculo y estaba comiendo súper poco, mi metabolismo se ralentizó muchísimo. Pero si queréis, a este tema le puedo dedicar otro vídeo en específico para explicaros con más detalle porque es un tema bastante grande. Entonces, como el músculo es más denso que la grasa, un kilo de músculo va a ocupar menos espacio que un kilo de grasa. Entonces, si tú ganaras 10 kilos de masa muscular y a la vez perdieras 10 kilos de grasa, tu peso sería exactamente el mismo, pero tú físicamente te verías mucho más delgada. Y esto es lo que se conoce como recomposición corporal. No es lo mismo perder peso haciendo tu entrenamiento de fuerza, comiendo moderadamente bien, que perderlo por tener un déficit calórico muy pronunciado. Tal vez en este segundo caso pierdas más peso y más rápido, pero esencialmente porque además de la grasa estás perdiendo masa muscular. En cambio, en el primer caso, tal vez no perderías tanto peso o no perderías nada, pero sería porque estarías manteniendo tu masa muscular o incluso aumentando tu masa muscular a la vez que pierdes grasa. Además, en el segundo caso es muy difícil mantener ese déficit calórico tan pronunciado a largo plazo. Ya os digo que es que el cuerpo no puede soportar por mucho tiempo un déficit tan grande. Por eso muchas veces las dietas acaban fallando, porque llega un punto en el que no puedes seguir con ese déficit calórico, entonces vuelves a tus calorías normales y acabas recuperando el peso e incluso más. Poniéndome a mí como ejemplo, yo he ganado 10 kilos desde el peso más bajo que tuve. Yo peso ahora 10 kilos más y sigo usando prácticamente la misma ropa que yo usaba en ese entonces. Tengo la misma talla, puede que algunas partes de abajo no, pero porque las sentadillas están haciendo efecto. Pero en general sigo usando y sigo teniendo casi la misma ropa que tenía en ese entonces. Esto es básicamente porque de esos 10 kilos, pues seguramente sí habré ganado algo de grasa, pero mayormente ese peso que he ganado es de masa muscular. Para mantener el músculo es muy importante entrenar fuerza. El cardio es muy bueno para perder peso, sí, pero como hemos dicho, ese peso puede incluir tanto grasa como masa muscular. Entonces hacer solamente cardio no os va a dar los resultados que queréis. La forma más efectiva de perder grasa es una combinación de entrenamiento de fuerza y si es con pesa mejor, cuanto más pesado mejor. Y de un poco de cardio. Cuando estás en un proceso de pérdida de grasa es mucho mejor fijarse en otras señales que no sean el peso para ir viendo cómo vas progresando. Puedes hacerte fotos, puedes ver si la ropa que tienes te queda más suelta o simplemente puedes ir viendo cómo te vas sintiendo, si vas durmiendo mejor, si estás de mejor humor. En vez de mirar un número en la báscula y no solamente un día, sino por un periodo largo de tiempo, porque eso lleva tiempo. Tampoco vale la pena dejar que ese número en la báscula determine nuestro estado de ánimo durante el día, ya que como he dicho, no es una medida muy precisa y normalmente no representa la realidad. Una báscula no va a decirte lo fuerte que eres, la energía que tienes, cómo te sientes, si estás de mejor humor, el músculo que has ganado. Una báscula no va a decirte nada de eso y no quiero sonar tampoco como que estoy diciendo que la báscula no sirve para nada, porque sí que es verdad que en determinados casos obviamente tiene su función. Pero como siempre digo, la información es poder y creo que conocer lo que conlleva el peso corporal y la báscula, pues nos da como más poder para poder tomar mejores decisiones. Así que de verdad yo no os estoy diciendo ni que tengáis que hacer esto ni que tengáis que hacer aquello, sino simplemente quería daros esta información para que vosotras podáis decidir por vuestra cuenta. Así que eso es todo lo que quería compartir, creo que no se me ha olvidado nada de lo que quería decir, pero si tenéis alguna pregunta me la podéis dejar en los comentarios y os responderé. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda, perdón una vez más por la espera y muchísimas gracias por la paciencia. Ya sabéis que le podéis dar a me gusta a este vídeo y que apoya muchísimo al canal y que también si os gustan este tipo de vídeos os podéis suscribir aquí abajo. Y nada más, muchísimas gracias por verme una semana más, os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!